¿Sabes qué uso le puedes dar al arroz? Quédate, aquí te lo cuento. ¿Cómo estás? Soy Madeleine Andri, gracias por acompañarnos aquí a la sección de hechizos. Y bueno, hoy te tengo un hechizo maravilloso, o hechizos maravillosos, con arroz. El arroz es un elemento que es muy importante dentro de la cosmografía mágica, significa la abundancia y la prosperidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lluvia de arroz, lluvia de arroz, lluvia de arroz. Vamos a trabajar con el arroz. Si quieres tener abundancia en la casa, puedes agarrar un casito así, ponerlo, si sabes de Feng Shui, ponerlo en el área de la abundancia de tu casa. Aquí, esto es mi área de la abundancia. Esta parte de aquí es mi área de la abundancia, por eso hay tantas plantas, por eso hay tantas cosas. ¿Por qué? Significa crecimiento. Las plantas siempre nos van a dar esa parte de, está creciendo. Si le pones agua, hay que tener cuidado con el agua, porque el agua puede drenar la madera, o puede causar algunos elementos, pero si tienes una pecera, tienes una fuente, aquí abajo está la fuente, aquí tenemos la fuente, entonces eso incrementa la energía de mi área de la abundancia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un casito de estos en el área de la abundancia, ¿sí? Le puedes poner unas monedas, tres monedas, ¿sí? Les puedes poner esas monedas que son chinas, que son redondas con un cuadro en medio. Les puedes poner monedas de curso legal de tu país, o simplemente monedas, yo lo que hago generalmente le pongo dólares, monedas canadienses, monedas de diferentes países del mundo. ¿Por qué? En mi caso, porque yo trabajo con gente de todo el mundo, entonces para mí me interesa que toda esa gente de todo el mundo me pueda pagar. Entonces tengo, en este caso, le pongo todas las monedas de todas las partes del mundo, y las tengo aquí, porque el arroz va a hacer que se multiplique el dinero, que crezca el dinero. Entonces ya lo tomo con todas mis monedas y lo pongo, y ahí lo dejo. Cada que se requiera, lo voy cambiando por un arroz nuevo, por un arroz limpio, y lo vuelvo a cargar. Lluvia de arroz, lluvia de arroz, lluvia de arroz. Dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí. Y lo guardo. Otra de las cosas que podemos hacer es 3, 4 granitos de arroz en tu cartera. Ahí donde tienes las monedas, pones tus 3, 4 granitos de arroz para que esté ese arroz siempre protegiendo tu cartera y haciendo que el dinero se genere. Obviamente que también tenemos que pensar cómo generamos el dinero, cuál es nuestro trabajo. Muchas personas dan por hecho, y no hay que dar por hecho, simplemente hay que estar en sintonía con el dinero. ¿Por qué? Al final de cuentas el dinero es una energía. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo llevas? Esa ya es tu responsabilidad. Otra cosa que podemos hacer con el arroz es a la entrada de nuestra casa, una vez por semana, puedes vaciar un puño de arroz. Lo avientas, sí, un puño de arroz. Lo dejas toda la noche hasta el día siguiente. Y al día siguiente lo recoges y lo pones en un cazo para los pájaros o lo pones en el jardín. Recuerda que todo esto es orgánico. Se recicla. Lo tienes que reciclar. ¿Vale? Entonces es importante que hagas esto. ¿Qué otra cosa puedes hacer con el arroz? Siempre puedes tener en tu sala, donde es la convivencia, tu punto principal, donde convives con la gente, donde está la gente. Puedes tener arroz. Lluvia de dinero, lluvia de dinero, lluvia de dinero, lluvia de arroz, lluvia de arroz, lluvia de arroz. Y le puedes poner, lo puedes poner en un plato. Le puedes poner de estos chocolates que vienen que imitan unas monedas. Y lo puedes poner en tu sala, en tu lugar principal, con estas monedas plantadas dentro del arroz. Ya me platicarás cómo te va. Recuerda, siempre es importante que se los diga. No existe, no hay, no puedo, no tengo. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú empiezas a cuestionar, se acabó tu hechizo. Se murió. Valió. Bueno, entonces luego me vas a escribir, Madeline, ¿sabes? No me funcionó tu hechizo. Y te voy a contestar, la que no funcionó, pues te ir tú. Entonces piensa muy bien cómo lo vas a hacer. No pongas cosas negativas en una cosa que quieras que crezca y se te dé. Y bueno, cualquier cosa, bueno, escribe sus comentarios, ya te los contestaré. Mi página principal, Facebook diagonal, Madeline Leandri, 88, We Can World en Facebook, YouTube, Madeline Leandri y en Insta, We Can World. Les recuerdo, no estoy en Colombia, no estoy en Estados Unidos, no estoy en Veracruz y tampoco estoy en Francia. Tengan cuidado a quién le escriben y cómo les contestan. Muchísimas gracias a Sasha, a Namcara, a Spenum. Hasta la próxima. Gracias.